Revisa si es de noche. Revisa si es un espacio abierto en donde estás. O si es un espacio cerrado. Y cuéntame. ¿Qué está sucediendo ahí? Siento como que es una selva. ¿Cómo que es una selva? Soy un niño. ¿Estás pequeño? Pequeño. Sin camisa. Siento que hay un león al lado de mí. Como protegiéndome. Mire una pantera negra. Como que me quiere hacer daño. Pero está el león junto a mí. ¿Sientes que tu salud es buena ahí? Sí, muy buena. ¿Tendrás como ocho años dijiste? No sé exactamente, pero sí a lo mejor ocho o nueve, sí, niño. Niño, pero muy inteligente, con mucha fuerza, sin miedo. Revisa cómo te llamas ahí. ¿Cuál es tu nombre? Raúl. Poco a poco irá llegando más información. Algunas veces yo te haré preguntas y sin haber terminado ya llegará la respuesta. Solo fluye, suéltate y sin analizar nada. Sígueme contando, lo estás haciendo muy bien. ¿Tú vives ahí en esa selva? Sí. ¿Tienes más hermanos? No. ¿Tienes a tus dos padres? No. ¿Significa entonces que vives solo? Sí. ¿Y perteneces a alguna tribu? ¿Hay más personas ahí? Sí, animales. Hay animales, pero personas. No. Sí, un indio. Un indio. ¿Es joven o viejo? Es grande. Es grande. ¿Habla contigo? No, pero lo puedo ver. Ok. Pero está en esa misma selva. Ajá. ¿Y ese hombre pertenece a una tribu o también está solo? Él está solo también. Ajá. Ahora dirígete hacia el lugar donde descansas, donde duermes. Y descríbeme, ¿cómo es? Es en un árbol. Es en un árbol. Ajá. Retrocede en el tiempo. Y dime, ¿cómo fue que llegaste a esa selva? ¿Por qué estás solo? Así crecí. Yo crecí con los animales. Que son, es mi protección. Bien. Retrocede en el tiempo. En ese espíritu puedes hacerlo. Ve hacia atrás. Poco a poco, lentamente. Y encuentra cómo fue que llegaste allí. Poco a poco llega la información, da tiempo. Yo siento que a lo mejor alguien me abandonó, a lo mejor en una agua. Alguien me abandonó. En un río. En un río. Poco a poco, a poco, a poco, da oportunidad. Yo miro a una señora, una como abuelita. Ajá. Una abuelita. Bien. ¿Qué hace ella? Nada. Nada más. Es como que cose ropa. Ajá. ¿Tú estás ahí con ella? Sí. Ajá. Y no me hace caso. Nomás se pone a coser con sus lentes. Ajá. Con su silla que nomás da vueltas. Ajá. Y yo me pongo a ver la televisión. Me siento como que me ignora. Ajá. Y yo quiero jugar con alguien. Ajá. ¿Significa que no es una época tan antigua? Ajá. Revisa qué año llega a tu mente. Mil o... Mil ochocientos noventa y seis. Ajá. Pregúntale a la abuela cómo te llamas. María. ¿La abuela se llama María? María. Me viene dos nombres. Ajá. Marta y María. Bien. Ahora pregúntale a esa abuela cómo te llamas tú. Yo le pregunto a ella. Ajá. Abuelita, ¿cómo me llamo? Raúl. Muy bien. Y dime, ¿esa abuela no te llama? No, me ignora mucho. Ajá. A lo mejor no soy nada de ella. Bien. Retrocede un poco más en el tiempo e investiga cómo es que llegas con esa abuelita que aparentemente no es nada tuyo. No puedo. Está bien. Ahora vamos a adelantarnos, Raúl, en esa vida de mil ochocientos noventa y seis. Adelantate un poco. Vamos a buscar momentos importantes en esa vida. Vamos a ver qué de allá afecta la vida actual de Josué. Solo fluye y sin adelantarte, poco a poco va llegando la información. Lo estás haciendo muy bien. Ahora yo voy a contar del uno al tres y vamos al primer evento importante en esa vida. De mil ochocientos noventa y seis. Uno. Te puedes adelantar tan rápido como quieras o tan lento. Dos. Tres. Y dime ahora en dónde estás y como cuántos años tienes. Yo siento como que me atrasé. Está bien. Eso está bien. Tu mente nos va a decir adónde. Excelente. Me siento como que estaba con una familia pero no sé quién es. Yo siento que hubo una lumbre en esa casa y empezó mucha gente a gritar y a correr en esa lumbre. Y yo me escapé. Y como que yo reviví. Bueno, yo era uno de ellos que revivió. Y empecé a correr muy lejos, lejos, lejos. Y ahí es donde caí con la abuela. Pero no creo que ella es nada de mí. Nada más me metió con ella. Bien. Adelántate un poco más o adónde te lleve tu mente. Ella es la sabia. Confiemos. Adelántate un poco y busquemos otro momento. Un poco más o adónde te llevan. Ok. Muy bien. Gracias. ¿Y ahora qué está sucediendo? Nada, nada más estoy ahí con el león. ¿Cómo cuántos años tienes ahora? La misma edad, ocho, nueve años. Nada más platico con él, me como una manzana verde. Y soy feliz ahí en la selva, más que con la abuela. Bien. Regrísate el momento en que te ponen en el agua. Revisa si ella lo hace o alguien más. No, yo me escapé. Ajá. Yo me escapé, yo siento como que no era feliz con ella. Yo creo que eso me trajo poquita tristeza, porque me ignoraba, me trataba mal. Ajá. Entonces yo huí de ella y caí en un río y me estoy saliendo del río. Ajá. Y es donde conocí a mis amigos, que son los animales, que fue el león especialmente. Ajá. ¿Y es donde conocí? Descansas en un árbol, dices. Ajá. Ahora, Raúl, adelante en esa vida y busca otro momento importante. Gracias. Y dime, ¿dónde estás ahora? Todavía estoy en la selva. ¿Sigues con el león? Como que crecí más. ¿Cómo cuántos años ahora? 17. Y conocí a una muchacha ahí. ¿En la selva? Sí, bonita. ¿Cómo le haces para comunicarte si tienes tanto tiempo conviviendo solo con animales? ¿También te comunicas con el otro hombre, el solitario? Me comunico con el pensamiento. Y con ella me comunico con las manos. Con las manos, bien. ¿Por qué con las manos? No, no pueden hablar. Revisa, Raúl, si se te olvidó el lenguaje. Sí. Yo creo que desde que me fui de donde estaba esa lumbre, yo creo que a lo mejor a mí me dio mucho miedo y perdí la voz. ¿Sientes que quedaste ahí mudo? Sí. ¿No puedes comunicarte con la abuela? No, no, no más con las manos, pero ella no me habla. ¿Por lo mismo de que estás sin hablar? O a lo mejor no sé si estoy mudo o nada más. No me hablaba entonces siempre estaba callada. Entonces, no aprendí a hablar bien. Y pues como los animales, como nunca pude hablar con ellos, me comunica con ellos con las miradas, las manos. Entonces, yo creo que me acostumbro, así como que sí, eso fue mi lenguaje. Ajá. Y que, hablando de lenguaje, ¿qué te dice el león que aparentemente te cuida? Cuando se comunica, ¿qué te dice? Debe ser interesante. Nada más me dice que él es mi protección en las buenas y en las malas, que él no va a dejar que nadie me lastime. Bien. Ahora adelántate un poco más y veamos qué otra cosa sucede con Raúl en el año 1896. Encontré una ciudad. Como que descubrí algo. De tanto tiempo estar en la selva, descubrí una ciudad. ¿Ahí en la selva está la ciudad? No. Como que estoy en una montaña y descubrí una ciudad grande, donde ya no hay montañas ni selva. Hay gente ahí en esa ciudad. ¿Te vas para allá? Lo estoy mirando de lejos. Ajá. ¿Te llama la atención ir para allá, Raúl, o no te gusta, no quieres? Tengo curiosidad, pero como que siento como que no me agrada. Ajá. Como que hay mucha maldad. Hay mucha maldad. Sí. Ajá. Mucho odio. Mucho mal. Mucho mal. Mucho, muy real. Ajá. ¿Y ahora cómo? ¿Cuántos años tienes ahora que estás viendo? 17. ¿Ahora que estás viendo esa ciudad a lo lejos tienes 17? ¿Qué? 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 ¿Y qué te tristeza de ahí? ¿Qué está pasando? Porque no me gusta. Yo vivo feliz en la selva. Ajá. Porque no hay maldad o más felicidad. Ajá. Eso es cierto. Aunque estoy solo, pero me siento feliz. Así es. El ser humano destruye, contamina, odia. Eso es cierto. Como que me lleva a una realidad que no quiero. Ajá. Yo nomás miro de lejos porque me da la curiosidad de qué hay ahí. Pero nomás de mirar lo siento pesado. Como que no pertenezco ahí. Soy yo y la muchacha que estamos mirando ahí. Los dos están mirando. Y el león también está conmigo. Pero la muchacha es como que ella sí quiere ir y yo no quiero ir. Ni el león tampoco. Mira los ojos de esa chica. Dicen que nosotros nos reconocemos a través de los ojos. Dime si esos ojos están presentes en la vida actual de Josué. ¿Cómo? No entiendo. Mira los ojos de la chica. La que está viendo a la ciudad. Que quiere ir para allá. Y dime si se parecen a alguien de la vida de Josué. ¿Son los mismos ojos de alguien de esta vida? No estoy seguro. Como que sí, como que no. Como que ella tiene tentación de ir allá. Y yo le digo que no. Ajá. Pero como yo la quiero, ella sí se fue para allá. Bien. ¿Sus ojos de esta chica que se va a la ciudad, se parecen a alguien de aquí de tu familia o de tu esposa, Josué? Mírale sus ojos y dime. Si encuentras algún parecido. ¿Son los mismos? Sí. ¿Esos ojos de quién son? De Marisol. Ajá. ¿Te das cuenta? Allá se conocen desde allá. Siempre venimos acompañándonos, interpretando diferentes papeles. Ahora sigues recorriendo esa vida y veamos qué otras cosas interesantes sucedieron ahí. Yo no quiero ir, pero ella sí quiere. Ella como que tiene mucha esperanza ir a esa ciudad. Y yo le digo que no, pero la acompaño como quiera, aunque no me guste. Yo la acompañé. Y los dos estamos caminando juntos, agarrados a la mano. Ella tiene el pelo negro, es flaca, alta. No tiene ropa, nada más tiene lo que está cubierto en sus partes. Yo también, no tengo nada, nada más estoy cubierto de abajo. No tengo camisa. Ella tiene el pelo negro. ¿Cómo es que ella llegó allí? Me la encontré ahí también, a la selva. ¿Ella sabe cómo fue que llegó ahí? ¿También se perdió? Yo creo que también. Pero nosotros comunicamos con las manos. Ahora adelántate un poco más en el tiempo. Y veamos qué más sucede. Llegamos allá, abajo, a la ciudad. Y hay mucha gente como celebrando. Hay mucha gente celebrando. Como música, bailando. Y yo los miro como que, pues, ¿qué onda con ellos? El león está conmigo todavía. No me deja de mi parte. ¿El león baja a la ciudad? También. No me deja de mi lado. Él me dijo que nunca me iba a dejar. ¿Y la gente que está acercándolo, eh? Nada. No. Como que... No nos pone mucha atención a nosotros. Pero yo sí. Yo miro todo lo que ellos están haciendo. Y ella está como aparentada a lo que está pasando. Como sorprendida. Como... Como que tiene muchas esperanzas. De algo. Y... Pero yo no... No... Me siento bien. Yo me siento como que... Con esa espinilla que no... No me agrada estar ahí. Como que yo siento la energía mala. Ahora, adelántate un poquito y veamos qué sucede cuando llegan a la luz. Hay una puerta grande. Como que ahí vive un reino. Una persona que es encargada de ahí. Pero estamos como en un lugar raro. O sea, como que la ciudad no es nada como ahorita. Es como muy antiguo. Es muy antiguo. Ajá. ¿Se establecen en esa ciudad? ¿Ahí se quedan? Por una noche, sí. Estamos acostados en el suelo. Ajá. Lo estamos acobijando con una cobija. Mientras dormimos. ¿Quién les dio aposento, hospedaje, lugar donde descansar? No, estamos descansando en un lugar. Nomás estamos afuera. Ajá. Dormiendo afuera en la ciudad. Para mí es algo normal. Ajá. La gente no los cuestiona, no les dice nada. Ajá. No, como que nadie los molesta. Ajá. Ajá. Pero hay una persona que sí. Un gordito. ¿Qué hace ese hombre? Nomás se los queda mirando como que raro, como que, como que nosotros somos sospechosos de algo. Ajá. Como que a él no le parece que nosotros estamos ahí. Como que él presiente algo de nosotros. Adelántate un poco más. Aprovecho. No. Gracias. Y dime ahora, ¿cuántos años tienes y qué está pasando? Tengo la misma edad todavía, pero como que amanecimos en otro lugar. Como que estoy adentro de un lugar, amarrado con mis dos manos. ¿Amarrado de las dos manos? Como que encarcelado. ¿Tienes la misma edad o ya estás más grande? La misma edad, fue al amanecer. ¿Quién te agarró? Un rey. ¿Un rey? ¿De qué se te acusa? Por quedarme ahí. Yo creo que el gordito dijo algo. Y nosotros nos quedamos a dormir ahí. Y amanecí yo con las manos amarradas y también el león está encarcelado. ¿Y ella? ¿La chica? Ella no está ahí. No está. ¿Cuántos años dices que tienes ahí? Dieciocho ahora. ¿Qué te van a hacer, Raúl? ¿Cuándo? ¿Qué te van a hacer? Nada, me tienen ahí nada más. ¿Cómo no te puedes comunicar? ¿No te dan explicación? Está nada más está esa persona, el rey de ahí, de ese lugar. ¿No te dice nada? ¿No te hace nada? Me odia. Como que me tiene envidia. Mira los ojos de ese hombre. Y dime, ¿se parecen a los ojos de algún conocido, de algún familiar, de algún amigo, de algún enemigo? ¿En esta vida, en la actual, en la de Josué? No sé. Como que quiero decir mi papá, pero no sé. Se me viene en la mente. Podría ser, podría ser. Ahora adelántate un poquito más y revisemos qué hacen con Raúl. Ahí me tiene nada más. Como que, como que me están dejando sufrir ahí, sin comida, sin nada. ¿Y por qué? ¿De qué se te acusa? Por que no pertenezco ahí, como que soy como un terrorista o como que soy alguien que les va a hacer daño. Y ellos me quitaron a esa muchacha de mí, porque está muy bonita. Y él la quiere a él. Él quiere a ella. Yo siento que tengo mis manos, las dos amarradas, así como Jesús. Me están dejando ahí que me muera. ¿No te alimentan? Dame poquita agua. ¿Muy poca agua? Sí, pero me maltratan. ¿Cómo te maltratan? Me dan cachetadas. ¿Te golpean? ¿Cachetadas solamente? En la cabeza, en los cachetes. Ajá. Mi pelo como que ya creció poco. Mi pelo ya creció un poco. Mi barba también me empezó a crecer. Y el león se quiere salir. Pero no puede tampoco. ¿Te dice algo, León? Está haciendo lo posible para sacarnos ahí. Él también se está poniendo triste, pero no se detiene. Y la muchacha ya no está conmigo. Él se la llevó. Como que siento como que me traicionó. ¿Sientes que te traicionó la muchacha? No exactamente traicionó. No exactamente traicionó, pero como que no le quedó otra opción. Yo creo que... Yo creo que... Yo siento que él le dijo que si él... Ella no está con él, que me iba a matar. Y yo creo que por no hacer eso, ella se quedó con él. Bien. Para dejarme vivir. Ahora, adelántate un poco más. Y veamos qué sucede contigo ahí. Yo siento como que me morí de tristeza. Siento que me morí de tristeza. Regresa un poco, Raúl, al momento de tu muerte. Eres espíritu, es fácil. Ubícate allí y cuéntame, ¿cómo muere tu cuerpo? ¿Cuántos años tienes? Me llega a 57. 57 años, estuviste mucho tiempo. Sí. Pasó el tiempo ahí. Tengo mi pelo largo. ¿Te siguieron maltratando? Me abandonaron ahí. ¿Cómo es ese lugar donde te tienen? Oscuro. Es oscuro. Viejo. Oscuro, viejo. ¿Qué? ¿Qué? El león también se murió conmigo. ¿Qué? Y dime, ahora que ha muerto tu cuerpo, ¿te desprendes con facilidad? ¿Tu espíritu sale con facilidad de él? No, como que ahí está. Ahí se queda. Ahí se queda. ¿Por qué? ¿Por qué no se va la luz? No sé. No, me morí de tristeza. No, me morí de tristeza. Y ahora que tu cuerpo está muerto, ¿tú dónde estás? ¿En el mismo lugar? ¿O sales? ¿Te vas a otro sitio? Vuelva a nacer otra vez. ¿Y ahora en dónde naces? ¿En mi vida real? ¿En la actual? Sí. Bien. Ahora detente un momento ahí. Y ve hacia la luz. Voltea hacia arriba. Raúl, dirígete hacia la luz. Y cuando estés ahí, me dices ¿Qué se siente estar en la luz? Ser parte nuevamente del todo. Siento felicidad. Ajá. Como que Dios me dio otra oportunidad de ser feliz. Mira qué bonito. Jesús. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, revisa esa vida y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Dónde? A esa vida. En la selva. Solo. Mudo. Y después, encerrado. ¿A qué fuiste a esa vida, Raúl? ¿Qué tenías que aprender? ¿Qué debo de escuchar a mí? A mí... intuición. Ajá. Cuando yo le había dicho que él no quería ir ahí, lo fuera hecho. Pero le hice caso. Ajá. La enseñanza es, debo escuchar a mi intuición. Ajá. 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 la selva era muy feliz. Ajá. 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 Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Raúl, ¿qué mensaje le quieres dar a Josué? Que eres tú mismo, pero en el 2018... Ajá. 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 de ser feliz. Ajá. De ser feliz. De amar. Mucho. Ser feliz. Amar. Amar mucho. Amar mucho. Y escuchar mi intuición. Y escuchar tu intuición. Profundo. Ajá. Ajá. ¿Qué representa ese león que murió contigo? ¿Qué representa? Actitud fuerte. ¿Te das cuenta? Fearless. No sé cómo se dice en español, pero... Ajá. No tener miedo a nada. Firmeza. Valentía. Fuerza. Fuerza. Bien. Ahora te das cuenta, Josué, ¿Por qué la gente no le teme a León? Porque era parte de Raúl. Y al morir Raúl también muere él, porque era parte. Ahora toma esa fuerza de León y póntela. Como Josué. Tómala. Ahí está la valentía que necesitabas para tus negocios, para tener éxito. Toma esa fuerza. Vístete de ella. Vístete de ella. Vístete de ella. Quintá. Yo te amo. Pero民áٹo en inglésrote. Si se sent Y si no, es mejor no. y revisa de la vida de Raúl que estaba estorbando o de que manera estaba afectando que Josué no tuviera algo que lo detenía para ser libre ¿cómo? de la vida de Raúl ¿de qué forma estaba afectando la vida de Josué? para ser libre para estar feliz para tener éxito para hacer negocios revisa si hay algo en la vida de Raúl que afectara la vida de Josué su aprendizaje yo siento como que todavía estaba encarcelada dentro de mí en la vida actual como que hay algo adentro que gritaba y un león arruinaba adentro de mí pero como que no podía no podía salirme de ahí porque estuve encarcelado ¿te vas a cantar? yo siento que eso es lo que me está me está deteniendo de que salga esa fuerza que salga esa potencia ahora que ya sabes ahora sí no hay nada que te detenga porque ahora Raúl eres libre ahora ya está en la luz ahora ya sabes lo que simbolizaba el león ahora sí siéntete felizmente libre fuerte valeroso vístete de valentía siente la fuerza de león y la libertad de Raúl mucho mejor ¿cierto? ¿cómo puedo parar eso? siento como que todavía algo me está deteniendo en la vida real pregunta recuerda tu intuición ¿te acuerdas del mensaje? escucha tu intuición se abren las puertas de la cárcel ya no estoy detenido el león ya se salió ya se salió bien y yo me salí también ¿te das cuenta qué maravilloso? ahora sí no tienes nada que te detenga nada que te impiepe ahora sí ahora sí ya eres libre ahora que te das cuenta de lo valeroso que eres ahora que te das cuenta de lo valiente que fuiste a vivir en una selva con los peligros con la infancia te das cuenta entonces que la culpa es demasiado pequeña para preocuparte de ella me refiero a lo que pasó con papá lo que vivías con él te das cuenta que es demasiado pequeña esa culpa no tiene que hacer nada ahí ¿cierto? es cierto entonces entrégame la que yo me la llevo la vamos a sacar de allí porque no vale la pena que esté estorbando eso no eres tú eso fue un aprendizaje que él te dio y como aprendizaje tú decides si lo tomas o lo dejas y en este momento lo dejamos estamos rechazando ese aprendizaje lo estamos rechazando se está yendo ese aprendizaje lo está sacando esa culpa la estamos sacando se va estamos liberando hazte consciente de eso fuera y ahora sí pon valentía certeza amor libertad salud color todo lo bonito ponlo ahí ¿qué estás poniendo? cuéntame siento como que soy nuevo otra vez ¿como que es que? como que soy nuevo otra vez esa sensación es linda te gusta sí siente una gran luz llénate de ella José llénate de ella y pon mucho agradecimiento en tu pecho en tu corazón siente la grandeza dentro de ti y recuerda el mensaje escucha tu intuición escucha tu corazón esa es la mejor guía preocúpate más por la felicidad y el amor que por el éxito y el dinero nos han vendido la historia de que entre más dinero más éxito eso no es verdad nos engañaron entre más amor entre más felicidad más éxito eso sí es verdad ahora prepárate porque vamos a regresar ¿estás listo? bien pon confianza en tu corazón y revisa si lo que pasó con la chica en la selva lo estás trayendo a la actualidad con tu esposa de ahí viene la desconfianza como que yo nunca supe qué pasó con ella pero no tuvo alternativa más que irse con el rey ¿cierto? sí como que no tuvo otra opción y se acostumbró con él y se quedó con él revisa si es lo mismo ¿me regresó el tiempo? no solamente es la reflexión el pensamiento eso mismo que sentiste con esa chica de la selva es lo mismo que estás sintiendo con Marisol ahora por eso de pronto los celos o la duda yo siento como que fue feliz con esa persona después yo siento como que al principio no pero después como que se acostumbró se enamoró de él y tuvo familia con esa persona ¿y ese dolor de Raúl por la supuesta traición no está afectando la relación con Marisol o sí sí ¿te das cuenta? siento como que me va a traicionar otra vez esta nueva vida ahora ahora entonces permite que se vaya ese sentimiento eso es de otra vida 1856 96 96 perdón esta es otra experiencia ¿te das cuenta? como que yo siento como que me traje ese sentimiento conmigo ahora que te das cuenta suéltalo igual que abriste ese calabozo ese lugar feo así igual suelta ese sentimiento ese es de otro aprendizaje de otra historia de otra vida de otra obra de teatro aquí vive libre feliz porque lo mereces ahora sí entonces ¿me quieres decir algo más? no sé cómo dejarlo todavía lo de Marisol me lo pones en la mano y yo lo transformo en algo lindo ¿quieres? o mejor aún habla con Raúl y dile que por favor pida autorización a la luz yo siento como que Raúl se murió más de tristeza porque ella lo abandonó claro que sí por supuesto que sí ahora habla con Raúl y dile Raúl por favor pide autorización a la luz para que quites de mí ese sentimiento que es tuyo ¿le digo? Raúl pide autorización a la luz Raúl pide autorización a la luz para que ese sentimiento para que ese sentimiento lo lleves contigo retíralo de mí retíralo de mí y dime cómo se lo lleva se va por el viento bien dale las gracias y despidete de él ¿se lo estás diciendo con la voz o con señas? yo se lo estoy diciendo con la voz bien ¿él también se comunica telepáticamente? él con la mirada nada más porque todavía está encarcelado bien ahora sí que se salga de ahí ¿de la vida actual o en Raúl? que Raúl se salga de ahí porque ya no puede estar encarcelado ya estaba en la luz asegúrate de eso ahora está la luz libre con lo que le corresponde bien hecho ahora sí en ese espacio que quedó vacío al sacar ese sentimiento que es de Raúl pon cosas lindas para ti y para tu familia lo que más te guste lo que más quieras pon ahí y dime qué estás poniendo tengo una familia propia con mis hijos mira qué bonita oportunidad de ver mi vida ¿cierto? sí ahora sí entonces prepárate porque vamos a regresar yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo cuando llegues a casa y pongas tu cabeza sobre la almohada dormirás muy profundo tendrás un sueño reparador y pones en tu mente y en tu corazón el mensaje de Raúl y escuchas tu intuición ahora revístete de alegría toma la fortaleza de león recuerdas lo que simbolizaba ¿cierto? sí bien llénate de esa fuerza 1 estamos regresando ahora eres realmente exitoso ahora sí porque tienes esa fortaleza porque tienes esa fuerza y la sabiduría interna que esa es la más valiosa 1 estamos regresando 2 dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo estamos regresando 3 en perfecta armonía en total bienestar estamos regresando 4 cualquier molestia de tu cuerpo se va desaparece ya no la necesitamos cualquier pesadez se va seguimos regresando te sientes muy feliz fuerte amoroso mejor persona más fortalecido seguimos regresando 5 despierta y como están emocionado siento calor adentro de mí bonito calor bonito calor feo no sé si es energía o no sé pues claro claro que sí mira qué bonita experiencia el universo te premio el universo te premio con dando con dar una experiencia linda ahí están las respuestas te das cuenta qué maravilla ahí están las respuestas que esperabas ahora tenemos que poner en práctica las cosas en práctica en acción o sea manos a la obra no sé cómo se dice en inglés me explico lo que te quiero decir bien tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en internet sí pero así es que me cobran ok yo te voy a cubrir di la fecha de hoy por favor José 2018 y estamos en la ciudad de Florida exacto ahí en Texas y seguiremos visitando más ciudades próximamente Argentina Chihuahua Monterrey San Luis Potosí Ciudad de México y hasta donde el cuerpo aguante decía mi abuelo bueno me siento sorprendida es muy sorprendente lo que acabamos de vivir hermoso además